Pastas en salsa cremosa de espinacas, si ustedes son de los que les cuesta incluir en su alimentación las espinacas, créanme que esta es la receta que necesitaban para un almuerzo delicioso y nutritivo. Los ingredientes son queso crema, crema de leche y espinacas. Vamos a comenzar blanqueando las espinacas, este es un tipo de cocción corta que nos va a permitir aumentar su sabor, suavizar la textura y mantener el color y sus nutrientes al cocinarla. También lo podemos hacer con el brócoli, los espárragos, para esto pondremos a hervir agua y le agregaremos un poco de sal. Cuando el agua esté hirviendo, agregaremos las espinacas, acá las dejaremos por alrededor de 30 a 40 segundos, así que es muy importante que pongamos un temporizador y que además tengamos todos nuestros implementos e ingredientes cerca. Tendremos previamente listo un bowl con agua fría y preferible si le podemos agregar hielo, esto nos ayudará a detener la cocción y acá las dejaremos por alrededor de 2 minutos. Nos podemos ayudar con unas pinzas o una espumadera para sacar nuestras espinacas. Mientras tanto iremos adelantando nuestra salsa, por acá está la crema de leche, el queso crema y opcional yo le agregaré algunas especias como albahaca, orégano y pimienta. Mezclamos muy bien y opcional también agregaremos queso parmesano a gusto nuestro. Probamos para ajustar sabores y listo. Incorporamos la pasta que previamente yo ya la cociné, mezclamos nuevamente y por último agregaré la espinaca que previamente ya corté. Y listo, tenemos un almuerzo fácil, rápido y con pocos ingredientes que créanme que dejará más de uno sorprendido. Lo podrían acompañar con un pan de ajo al horno o incluso agregarle pollo a la receta. Ahora solo queda disfrutar, así que cuéntenos en los comentarios con qué la acompañarían. Recuerden compartir si les gustó y si aún así no se atreven a cocinar, compártanla con ese amigo o familiar para que se las prepare y los invite. Gracias. 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 Gracias.